en la cual nos solicita que se deje en suspenso ese decreto que nosotros habíamos, o que yo había firmado como presidente del Consejo, en la cual dábamos de baja la licencia de este concejal. Yo vuelvo a ratificar como presidente del cuerpo, integrante también del bloque de Cambiemos, que todos los pasos que nosotros dimos son legalmente correctos, pero también para demostrar que no somos los mismos que quizás en tiempos anteriores así se procedía, por supuesto que nos vamos a acoger a lo que aquí la jueza nos está solicitando, porque entendemos que debemos respetar la justicia y ese es un parámetro que no tiene medida dentro de este Consejo Liberante, con respecto al cumplimiento de las normas que así lo indica, por lo tanto nos vamos a acoger a esto que está manifestando la jueza a través del pedido del concejal. Claro, sí entendiendo, como dije recién, que volvemos a ratificar todo lo que hemos actuado aquí, pero dejamos en suspenso esa medida para que el IPS y la justicia determine los pasos a seguir. Sabemos, el concejal de Calcio lo va a explicar mucho mejor, pero esto es una medida precautelar que está a la espera la jueza del Consejo Liberante, también impiemos la información, así que bueno, en ese punto nos encontramos, pero entendiendo que esta presentación que se ha hecho en la justicia, el Consejo Liberante de la Ciudad de Valerio la va a respetar, porque la justicia y lo que más se emana de la justicia se respeta. Así que eso es lo que debo yo desde la parte institucional manifestar, y ya metiéndome en el ámbito político y saliéndome de la presidencia del Consejo, ya antes para darle la palabra al concejal Descalzo, sin manifestar como concejal de la ciudad y como integrante del bloque Cambiemos, ya sin hablar como presidente del Consejo, de que el Consejo de Liberante de la Ciudad de Valerio va a estar al servicio de los ciudadanos y no puede estar paralizado por el interés personal de un solo concejal. El interés personal de un solo concejal es, ni nada más ni nada menos que la parte económica, y no poner a riesgo seguir cobrando la jubilación de arriba de 100.000 pesos que cobra por la jubilación por invalidez, por la cual se fundía antes de la gestión pública, para cogerse esa jubilación, esa invalidez que le provoca la función pública y a la cual él pretende volver. Entonces, respetando la justicia, esto hay que decirlo también, porque entendemos que claramente el concejal Carosi, con estas actitudes de buscar todas las herramientas posibles para no venir a sentarse a la banca y no representar a su pueblo, le está dando la espalda a la ciudad de Valerio. Y la ciudad de Valerio lo que tiene que hacer es sentir que el Consejo de Liberante trabaja y defiende sus derechos y no puede permitir estar paralizado porque un concejal está cuidando sus derechos personales. Así que bueno, en el institucional, entonces eso es lo que va a suceder con esta presentación realizada en la justicia. Y le doy la palabra al concejal Descalzo, que fue quien profinó en su momento la moción y los argumentos para dar, no terminar la licencia de alto parozo. Bueno, no, no, desde el punto de vista político no falta agregar mucho a lo que dijo el concejal Cárdenas. Desde el punto de vista jurídico, es cierto, hay una resolución precautelar, es decir, que es una resolución que la jueza toma sin haber oído al Consejo de Liberante aún. Por eso nos da el plazo de cinco días para que nosotros acompañemos toda la documentación que hace al caso. ha tomado una medida precautelar, tomando en consideración nada más los dichos del doctor Carosi. Ahora, ante esta medida precautelar, teníamos dos caminos, o podía apelarla, lo que significaba también que el Consejo siguiera sin poder funcionar normalmente, o aceptarla, porque creemos que aunque está errada, que es sin fundamento, que la jueza es incompetente, esto lo vamos a plantear en la vía judicial en el propio expediente. Carosi ha optado por una vía judicial, hasta que se termine esa vía judicial, vamos a respetar y vamos a seguir nosotros en el proceso todos los mecanismos que creemos para que esta resolución sea dejada sin efecto, porque creemos, estoy convencido absolutamente, que es antijurídica por donde se la mire, la jueza no es competente para entender este tipo de acciones, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a hacer, y mientras tanto vamos a seguir trabajando en el Consejo de Liberante. Hoy a mediados de la mañana ya le notificamos nuestra resolución de la Frente Unidad Ciudadana, para que sepan que va a asumir el concejal Moreira, para que el Consejo pueda tener entonces todas sus bancas completas y trabajar en lo que quiere la gente que nos ha puesto acá. Esto hoy se ha transformado en una cuestión de Carosi, netamente. No hay más nada que hablar. Carosi verá si puede defender su jubilación de privilegio y ser concejal, o tendrá que optar por una de las cosas, ya lo he dicho públicamente, que entre el dinero y estar en la representación del pueblo que lo puso la banca, va a elegir seguir percibiendo su dinero. Entonces, que sea una cuestión, esto es lo que queremos arreglar a partir de hoy, es una cuestión absolutamente personal del concejal Carosi. Nosotros vamos a estar en la expediente judicial, vamos a trabajar ahí, en silencio, pidiéndose a rebos en todo este tipo de medidas, y las que la jueza pueda seguir tomando como colorario, y nada más. No hablamos más del tema Carosi, lo damos por terminado. Es Carosi frente a su gente, frente al contrato social, al contrato político que tuvo con los votantes, y decide a él si quiere venir al Consejo Eleverante o va a privilegiar no perder su jubilación. Así que a partir de ahora, vamos a retomar el trabajo. Yo quiero agradecer la buena predisposición del bloque de Frente Justicialista Unida Ciudadana, porque de esta manera también damos todos por culminado este pequeño conflicto que nos impidió sesionar el martes, el último martes del mes de septiembre, como correspondía. Así que esta noche tenemos una larga tarea legislativa, porque vamos a hacer dos sesiones conjuntas. Vamos a tratar el tema de dos sesiones conjuntas. Y bueno, queremos que la gente nos vea a trabajar para ello, para lo que necesitan. Estar con los vecinos, que es lo que para eso nos han elegido, para eso estamos, y no estar discutiendo con nosotros si un concejal puede o no cobrar su jubilación por invalidez. Que lo decida entonces la justicia. Nosotros vamos a seguir trabajando para nuestra ciudad, para nuestro pueblo y para nuestros vecinos, dando por terminado absolutamente con este tema. ¿Dónde caen las facultades propias que tiene el Consejo Eleverante o por eso digo que es incompetente? La jueza ha tomado una resolución absolutamente incompetente. Esto es lo que la Constitución de la provincia, en el artículo 169, habla del conflicto de poderes. Cuando hay un conflicto entre un concejal y el cuerpo, lo trata directamente la Corte Suprema por la gravedad institucional que tiene. Ustedes piensen que la jueza viene hoy a decidir como si fuera un concejal más. A tenor de lo que le dicen en un escritor. Ni siquiera tiene que decir, bueno, voy a ver con este menólogo. Lo que pasa es que la jueza que tuve en cuenta, esto hay que dejarlo claro, que hay en juego un haber jubilatorio. Los haberes previsionales tienen carácter alimentario, es decir, el que lo recibe lo usa para alimentarse, para vivir, entonces la jueza dice, no, espera, a ver si todavía una persona pierde el haber jubilatorio porque se le liquida la dieta, porque tiene que ir. Déjelo así, suspenda los efectos de esa resolución que dictó el presidente por resolución de un honorable cuerpo y listo, y vemos después cómo lo resolvemos. Hasta acá hemos llegado. Nosotros creemos, lo vamos a decir judicialmente, es incompetente, es injusta, es ilegítima, encauzada la decisión de la jueza. No tiene por qué ella estar tomando decisiones, no hay ni persecuciones políticas, no está en juego el funcionamiento del consejo, nada de nada. Pero bueno, jueces hay en todos lados, la biblioteca de los abogados, siempre ustedes habrán escuchado, la mitad de un lado, la mitad para el otro. Ella tomó esta decisión, nosotros la podemos cumplir, porque mirá qué podemos haber hecho. Podemos haber hecho y la esperamos. La esperamos hoy a la mañana, tenemos la sesión hoy a la noche, no está firme, por lo tanto seguimos como estamos. Pero hemos privilegiado el trabajo en conjunto. La verdad que solemos tener discrepancia muy profunda, sobre todo con el Frente Justicialista, con la Unidad Federal, con el Consejo de Sal, se nos han visto discutir y plantearnos problemas de ópticas diferentes, totalmente diferentes. Pero aquí dentro del Consejo Liberante, hay un actitud de común trabajo, de coincidencias, en cómo la manera de respetarnos a nosotros, se nos ha faltado mucho respeto por parte del Consejo de Alcárez, si nos han dicho de las peores cosas en los medios de discusión, nosotros no queremos entrar en eso. Somos, cambiemos, nosotros queremos reflejar una nueva política. Entonces, si nosotros aquí, con los demás concejales, trabajamos de común acuerdo, de un discrepando, pero somos respetuosos con la idea de cada uno, ¿por qué entonces nos vamos a dividir por un problema circunstancial de alguien que únicamente está por decidir si pierdo o no su jubilación? No, no tiene mucho sentido. Pero, igualmente, lo vamos a defender desde el punto de vista jurídico, porque creemos que es absolutamente ilegal, antipurídico, para no decir ilegal, porque la jueza tomó la decisión que para nosotros no está acuerdo de derechos. Tenemos una Cámara, está la Corte, llegaremos hasta ahí, si es necesario. ¿Ustedes no toman esto, perdón, ¿ustedes no toman esto como que ganó la partida? No, no es un partido de fútbol esto. Nosotros tomamos una decisión, estamos convencidos que esa decisión era justa, y nada más. Y creemos que es injusto lo de la jueza, pero lo tratamos, porque hay división de poderes, porque creemos en el derecho, y cuando las cosas te salen bien en un juicio, aplaudimos a la jueza y lo respetamos. Y cuando no nos sale bien, también lo aceptamos. Aunque no nos privamos de decir que creemos que la restricción es malísima. Malísima por donde se la mire, y no tiene fundamentos jurídicos serios. Así como te lo digo hoy aquí, se lo vamos a decir a la jueza cuando le escribamos y le contestemos el traslado que nos dio. Pero ahora, como concepto de un partido, sí, partido, no, no, esto no es un partido de fútbol. Nosotros creímos que la licencia del concejal Carosi era para saber si podía ser o no concejal. El IPC le dijo, claro, puede ser concejal. Nosotros no le preguntamos si Carosi pidió o no la jubilación. Es un problema de él, personal. El IPC dijo que sí, listo, chao. Y fíjense que ni el propio Carosi está diciendo que no puede asumir el concejal. Él quiere que nosotros le demos tiempo para ver si va a comer o no. Esta es la discusión. Y nosotros dijimos, eso es un problema personal de Carosi. No queremos ni atacarlo, ni defragarlo. Es un problema de usted, resuélvalo usted. Él dice, mire, voy a lograr más tiempo en la justicia. Bueno, lo logró, por ahora, tómeselo. Listo, para nosotros. Es así de sencillo. Yo no tengo nada contra el ex intendente Carosi. Nada personal, ni nada político. Ojalá que estuviese aquí en la banca para a veces contestar las cosas que nosotros decimos de su gestión, su crítica. Ojalá pudiera estar colaborando con nosotros porque tiene 10 años de intendente y una experiencia en Varadero que quizás nos pudiese ayudar a resolver algunas cuestiones. Ojalá estuviese acá con nosotros. Pero decimos, no cambia nada para nosotros, salvo que él nos pudiera beneficiar con sus conocimientos. Nosotros seguimos teniendo la mayoría de este uno Carosi. Y lo que hay que aclarar es también que el bloque de Cambiemos en general y Marquín Cárdenas como presidente del Consejo en particular, priorizamos también el trabajo del Consejo Liberante. Porque es el parate que está teniendo el Consejo Liberante por esta actitud tomada por este concejal en donde volvemos a repetir que resguarda su bienestar económico sobre el reconocimiento popular o el voto popular que lo ha puesto en una banca del concejal hace que esta paralización del Consejo Liberante tengamos ya dos órdenes del día amontonados y un montón de temas, reclamos de vecinos y situaciones que el Consejo Liberante tiene que resolver para quizás solucionar un problema de un vecino. Entonces, aquí también hay que remarcar el egoísmo y la situación en la cual un concejal a través de todas estas presentaciones le ha puesto al Consejo Liberante porque hay gente quizás de hace 15, 20 días que está esperando una resolución del Consejo Liberante un trabajo en comisión para ver un expediente y el parate que hemos tenido por estas circunstancias nos está impidiendo eso por la falta de quórum que sabemos que habíamos tenido y que íbamos a seguir teniendo. Entonces, también entendemos que el gesto que debemos hacer como bloque y cambiemos que el gesto que se debe hacer de la presidencia por un lado es atender a la justicia decirle que sí a la justicia porque nosotros llegamos al gobierno diciendo que respetamos las instituciones que respetamos la justicia que respetamos la división del poder entonces vamos a decirle por supuesto que sí a la justicia pero también debemos buscar un punto de consenso que generalmente somos nosotros los que buscamos para que el trabajo en el Consejo Liberante se siga realizando bueno, como decía el concejal descalzo que la justicia actúe que la justicia determine yo creo que más tarde o más temprano nosotros estamos lo cierto y la resolución va a ser la que nosotros conocemos pero bueno hay hoy en sí una presentación ante la justicia y nosotros la vamos a respetar. Entonces, mientras el Consejo sesiona o vuelve a sesionar esta noche ¿cuál va a ser el próximo paso desde lo jurídico que se va a hacer y de qué plazo hablamos también porque es un tema que obviamente tanto al interés para el público para la prensa y para ustedes no digo eso Por lo difícil que establecer plazos judiciales por lo difícil visto que no sabemos cuando un juicio por algo se alonga y en el tiempo no se termina rápido ahora la jueza va a resolver los dos días y por día nosotros hábiles siempre a partir de hoy para que nosotros acompañemos toda la documentación que avaló las decisiones el acta vamos a acompañar el acta donde asume el doctor Carosi donde él pide la licencia el decreto que se le dio la licencia y el acta donde nosotros dejamos en efecto la licencia además de eso en esa presentación le vamos a decir a la jueza que es incompetente y que no sigue interviniendo más en el expediente la jueza con eso va a dictar una medida cautelar o no la definitiva la que pidió Carosi que en sustancia es esto pero la jueza dijo lo voy a tomar por ahora por unos días nada más lo va a resolver a eso si se declara competente de eso la jueza va a resolver otorga o no otorga la medida cautelar si no otorga la medida cautelar queda la licencia vigente tiene que ver Carosi o renunciar y si no la otorga y si la otorga estamos en lo mismo que ahora pero nosotros la vamos a apelar a esa medida cautelar ante la cámara departamental de la contención administrativa que tiene asiento en San Nicolás esa cámara la puede decir que sí o no puede decir que no después sigue el proceso final porque lo que Carosi pretende es que se anule ese decreto la jueza le dijo suspendo los efectos del decreto no lo anulo nada más es una cuestión jurídica y veremos hasta donde de los pasos legales ya te digo reiterando en esencia lo que nosotros decimos el consejo es soberano no puede la jueza y después en decisiones políticas lo que pasa es que como entró a hacer decisiones políticas habla de cosas que no sabe entonces como dice que no dice que asumió o no asumió no sabe si asumió o no asumió como no está acá Gabriel hace un momento hablaste que tuvieron un diálogo con el Frente Justicialista de Unidad Ciudadana no sé si nos puede contar más o menos no, no el diálogo no no hubo nosotros yo le adelanté adelanté la decisión del bloque cambiemos ah, perfecto eso puede adelantándonos a la situación que el presidente le va a hacer al concejal Moreira diciéndole que vamos a esta noche tenemos la buena expectativa estaba pendiente esa reunión y la vamos a mantener porque vamos a sesionar normalmente así que fue nada más que notificarle a ella nos pareció que era correcto que es una cuestión que también atañe al bloque justicialista de Unidad Ciudadana nos pareció que antes de saberlo ustedes no supiera el propio bloque que preside el señor Sánchez